De lejos vengo morena Con mis mejores canciones, ay, te quiero morena linda El sol me quema la arena y tu amor me quema mi alma morena Ser un clavel yo quisiera y entre tus brazos muriera Ay, te quiero morena linda Sellar quisiera tus ojos Pa' que a nadie más miraras morena Por eso vengo a tus rejas, para que alivies mis quejas Ay, te quiero morena linda El sol me quema la arena y tu amor me quema mi alma morena Ser un clavel yo quisiera y entre tus brazos muriera Ay, te quiero morena linda